¿Cómo están mi gente? Estamos en otro video más de Anunnaki News. Antes de empezar el video, quiero darle las gracias a todos los suscriptores que fielmente siguen apoyando mi canal, ya que somos más de mil. Sé que estuve ausente un tiempo, y quiero darle las gracias a ustedes que fueron al motor para que yo siga este proyecto. No se preocupen que estaremos activos todo el año, compensando el tiempo que no estuve subiendo contenido. Gracias nuevamente por seguir estando aquí. También quiero invitarles a que pasen por mi página de portafolios de trabajo en Behance, por si están interesados en algún servicio que yo les pueda ofrecer. Les estaré dejando el link abajo en la descripción del video. Sin más que decir, empecemos. Esto es Anunnaki News. Bueno, así como leyeron el título, la cosa se puso caliente, picante, candente en las redes entre el artista Elbosa y Chaino, debido a unos rumores que se están esparciendo por internet. Toda esta polémica empieza desde el estreno oficial del tema, Otra Baby. Porque siempre que me picha termino fumando. Tema que hasta la fecha ha alcanzado la cifra de 3 millones de views. Es un poeta. Es un poeta. La controversia empieza por el verso que Bossa canta en dicho tema, ya que comparan la letra y hasta acusan de plagio al tema Mala Remix del artista Chaino. Entonces, ¿cuál fue la parte que fue la detonante de estos rumores? Les mostraré ambos temas y ustedes son los jueces. Presten mucha atención. Escuchen. Parece que los rumores sobre esta similitud entre los versos de ambos artistas fueron tantas que Bossa termina respondiendo a todo esto publicando lo siguiente. Con todo respeto, sinceramente, ¿quién en su vida había escuchado esa canción? Porque yo no. Cuando yo escribí, se me vino a la mente Left side Pat Punani, pal que sabe de música. Bye. Me fui. De la misma forma, su productor Faster publica también su postura ante toda esta polémica publicando lo siguiente. Chaino Gatillo me conoce, yo lo conozco a él y él sabe qué tipo de productor soy yo. Él sabe la calidad de persona y profesional que soy. Quisiera que él mismo dijera si él siente que yo permití algo así o pasó por mi mente. Yo respeto mucho el talento de los artistas nacionales, sea cual sea su rama en el género y doy fe en general. Y pongo mi nombre en juego al que quiera venir a fomentar camorras. Dueños de la verdad, aparezcan, que los leo. Luego de que Faster se pronunciara, Bossa se comunica directamente con Chaino para hablar y aclarar lo sucedido. Y por lo visto, parece que Chaino no se tomó estos rumores de mala manera. Ya que le dice, no le hagan caso a lo que se fomenta a internet. No ha pasado nada, una sola. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que si hubo algún plagio o todo fue una simple coincidencia? En lo personal, yo me alegro de que ambos como varones hablaran las cosas ya que el género panameño está empezando a coger un auge internacional y debe haber un ambiente de paz y unión para salir adelante. Así que me alegro mucho por estos dos de que aclararan lo sucedido y no se dejarán llevar por todos los rumores de internet como bien escribe Chaino. Y dime tú, ¿te gustaría una colaboración musical entre Chaino y Bossa? Déjamelo aquí en los comentarios que estaré leyéndolos. Si te gustó el video, agradecería muchísimo que me regales tu super like ya que con eso me ayudaría mucho a crecer e invitarte a que te suscribas para que estés pendiente a nuevo contenido que estaré subiendo. Gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!